¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en la sección de juegos para tablet. Hoy os traigo un juego llamado Family Guy, seguro que os suena, ¿verdad? Si es de una serie de televisión de dibujos muy graciosa, que mola muchísimo. Pues hay un juego para Android que podéis descargarlo en tablet o en móvil, en lo que queráis. Y es gratuito, como casi todos este tipo de juegos son gratuitos. Aunque bueno, tendrán micropagos como todos, pero se puede jugar sin problemas. Y hoy vamos a jugar este juego, aunque ya lo he empezado, porque he grabado la primera parte, pero por alguna razón se me ha grabado sin sonido. Vamos a continuar jugando, no he jugado mucho, ¿vale? Simplemente lo que ha ocurrido, lo primero que ha ocurrido ha sido que Griffin, el padre, se estaba peleando con un pollo gigante. Sí, era muy surrealista. Y se ha destrozado la casa, la hemos arreglado, hemos hecho la de la vecina. Ha venido un señor que está ahí detrás, que es un inmigrante ilegal, a hacernos la casa. Y bueno, estamos aquí con el hijo también. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Veamos. Dice... Papá, estoy demasiado gordo como para ayudar a reconstruir Cuahawk. Es que no sé cómo se pronuncia eso, Cuahawk. ¿Me ayudarías a ponerme en forma? No, sal de aquí. Ay, espera. Te necesito para cuando sea viejo y me enferme. Sí, te ayudaré. Es que son buenísimos, tío. Me encanta abrir desafío. Vale. Aquí tenemos que conseguir monedas y conseguimos conchas. La concha de tu madre. No, hay conchas, ¿vale? Veis que son unas conchas ahí. Que son para comprar otras cosas. Conseguimos dólares y experiencia. Bien, pues vamos a... Hacer que Chris baile en el hula hula. Tenemos que comprar un hula hop. Y este hula hop... Se realizan 6 segundos, como podéis ver ahí. Nos dará... O sea, nos dará... O gastamos 5 monedas... Gastamos 5 monedas... Nos da 5 monedas y 3 de experiencia. Eso es. 5 monedas... Uy, me parece que no se le está dando muy bien, ¿eh? Vamos a ver. A ver qué dice. Ah, mejorar parte 1. 25 y 20 de experiencia. Genial, ya puedo ver la gordura de mis pechos. Vale. Ahora recogemos la pasta. Perfecto. La experiencia. Vamos subiendo de nivel, como podéis observar. A ver. En la casa, si yo le doy, también me sale experiencia y me sale dinerito. No sé cuánto ha sido. ¿3? ¿3 dólares? Mira, en la casa de la señora esta también. 5. Han sido 5. Y experiencia... No sé cuánto ha sido. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué se puede hacer? Mejorar. Hostia, ¿veis? Necesitamos conchas. Para poder mejorar la casa de... Bueno, las literas de esta gente, ¿no? Que construye la cosilla de beneficios en mano de obra barata. Vale, de momento no tenemos conchas. Así que vamos a continuar haciendo otras cosas. Por ejemplo, a ver. ¿Esto qué está haciendo? Ah, 9 minutos, tú. Vale, a ver. El pavo este. Papá, ¿quieres que hagamos ejercicio juntos? Venga, hombre. Por supuesto, pero si para una chica... ¿Eh? Si pasa una chica en calza, voy a darte toda mi atención a ella. Voy a darle toda mi atención a ella, será. A mejorar, Coahu parte 2. Es el momento ideal para generar un vínculo entre padre e hijo. Chris quiere jugar al caballito entre gordos. ¿Qué me estás contando, tío? Vale. Caballito gordo. Allá vamos. A ver. ¿Qué cojones? Es que es muy ridículo. ¿Queréis parar, gilipollas? Que para ya. Para ya, tío. Para. Ey, mierda. Subido de nivel. Nivel 3. Acción desbloqueada. Quedarse en casa. Pedazo de acción. Y disfrutar de pasar tiempo consigo mismo. Y Kleenex. ¿Sabéis lo que es eso, no? Sí, me temo que sí. Vale. Nivel 3 de Peter Griffin. Peter drogado. Dios mío, no puedo crear. Bailar shipupi y golpearse la rodilla. Necesito crear... ¿Qué necesito? Dice... Repara trajes... Al Garrington en el distrito comercial para crear trajes y desbloquear acciones y animaciones exclusivas. Divido este... A un episodio... Divido a un episodio con una botella de ron al asistir a una subasta. Al Garrington tiene ahora un excelente inventario y compartirá los ahorros contigo. Algunas traducciones no están muy bien hechas. Ha subido de nivel. Excelente. Nivel 2. Te fue bien. Sí, genial. Vale, pues me mol... Ey, aquí hay un pavo, tío. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, pero está bloqueado Distrito 2. Tenemos que seguir trabajando aquí. Vale. A ver esto. Hostia, esto vale mucho. Lo haremos luego, ¿vale? Estamos consiguiendo bastante dinero. Así que seguramente lo hagamos grabando. Seguro que me da tiempo. Nunca voy a encontrar a Quagmire con toda esta chatarra desparramada. Si lo limpias te dará un helado. Vale. Peter debe despegar... ¿Despegar? Ah, despejar la calle y encontrar a Quagmire. Despejar la cuadra de Quagmire. Hostia, pues sí que lo tenemos que hacer ya, precisamente. Vale, pues tenemos dinero. Lo vamos a hacer. Y tendremos otra zona aquí desbloqueada. Vale, vamos a ver. ¿Y qué nos da? 50, recuperamos 40 de experiencia. Buen trabajo, no tenían más helados. Reclamar recompensa. ¡Yay! Dame dineros, dame dineros. Ahí está. Ahí está, chaval. Claro que sí. Vale, ya tenemos... Sí, pero aquí no hay nada, tú. No podemos... Bueno, vamos a continuar. Bien. Vamos a construir la casa de Quagmire. Me gusta orinar en su jacuzzi. ¿Pero qué? Es en broma. Todos saben que lo hago. Lol, por favor. Nadie sabe que lo hago. Vale. Pues vamos a elegir la casa de Quagmire, ¿no? A ver. Pues solo puede ser esta. Así que la vamos a poner... Aquí al lado, ¿no? A ver si consigo moverlo. ¡Ay! ¡Yes! ¡Ay, ay! Construyendo. Vale, tarda un minutito en construirse. Un minuto a este paso. Nunca voy a terminar con la calle Spooner. Aumentemos a ver... Ah, se puede aumentar la velocidad. Mirad esto. No, 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 no. No. No quiero gastar almejas para eso. Son conchas, no almejas. Para mí son conchas, ¿vale? La concha, la lora. O sea que con las almejas, con las conchas podemos acelerar el tiempo de construcción. Pero no me merece la pena. Así que lo vamos a dejar así. Y que el inmigrante ilegal, pues, se tome un poco más de tiempo y que vaya haciendo la casa tranquilamente. Aquí podemos recoger pasta, por lo que veo. Cuando nos sale un símbolo podemos recoger pasta y experiencia. Y de momento no tenemos nada más. Pero a esto le queda nada. 12 segunditos de nada, que lo vamos a ver ahora mismo. A ver qué casa construyen. Ya está. Dos, uno, cero. A ver. Vale. Tenemos aquí construcción completada. Has finalizado casa de Quagmire. Y encontraste a Glenn Quagmire. Un colega más. Ayúdame. A ver. Hola, Quagmire. ¿Cómo estás? No muy bien. Se me quedó el gallo atrapado en una botella. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Giggiri! ¡Giggiri! ¡Hostia! ¡Giggiri! ¡Giggiri! Esto lo dice mi amigo Giri, tío. ¡Qué bueno! Soy el alcalde de la comedia y le doy mi sello de aprobación a este chiste. Ayúdame a sacar el gallo de la botella. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una mano de estas de rascar, ¿no? Parece. Vamos a ver. Dice rascador. Sí. Haz que Peter baile Swarfin Bird. A ver. Venga. Baila. ¡Baila! ¡Vamos! Seis segunditos. Esto dura poco. Habrá cosas que duren mucho más y te harán utilizar conchas. Mira, mira cómo baila. ¡Je, je, je, je! No me quiero mover mucho porque igual no me graba bien la capturadora. ¡Hostia! ¿Qué le pasa? ¡Oh! No obtuve el rascador de traseros que quería. Intentémoslo de nuevo. Me pica mucho el trasero. Realicé algo que se conoce como no limpiarse del todo. ¿Qué dices? Tío, mira, me han dado una concha. Reinicia la acción. O utiliza almejas para volver a intentarlo de inmediato. Hagámoslo de manera más rápida. No me jodas. Yo no quiero... ¡No! ¡Eh, me van a obligar! Me obligan a gastar una concha, chicos. Pues nada, venga, una almeja gastada. Que es la que me han dado ahora, pero bueno. ¡Ey, funcionó! Ahora puedes ahorrar tiempo y yo puedo rascarme el trasero sin ensuciarme la mano. ¡Será guarro! ¡Joder! ¿Cómo está el cerdo? ¿Dónde están los colegas? Ah, mirad que aquí me han dejado cosas. El rascador y el dinero. Este está a punto de subir de experiencia, ¿no? A ver. Bueno, esto ya lo tenemos. Aquí tienes. ¿Para qué necesitas este rascador de traseros? Mmm, para nada. Qué raro. Solía ser blanco. ¿Qué cojones está haciendo este pavo? Vale. ¿Esto qué es? Estos son los Kleenex. Dice... Haz que Chris... Habitantes de la... Que se saque los mocos, vaya. Que se saque los mocos. ¡Ah, Dios mío! Vale, vamos a ver cómo lo hace. Encontrando habitantes... ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué puto asco! ¡Qué da mucho asco eso, tío! Vale, pero ya tenemos... Ya tenemos lo que queríamos. Voy a acercarlo un poco más. A ver, Griffin, ¿tú qué pasa? Acabo de darme cuenta... De que hace mucho que no miro mi teléfono. Casi tuve un pensamiento auténtico. Miremos Face Space... Para que desaparezca. Mirar Face Space. Mirar esta página de Face Space de... Pero esto que... Esto a lo mejor es para conseguir cosas con publicidad, seguramente. ¿Verdad? ¿O no? Bueno... Puedes ver todos los de la ciudad. ¡Ah! A ver... Vamos a echarle un vistazo. Pero ya sabéis que estos juegos tienen publicidad y cosas así, ¿no? Para... Pues... Pues eso. Porque así es como lo sacan gratuitos. Con publicidad. A ver... Ah, aquí pone cosas del personaje y todo eso. Vale, vale, vale. Pues salgamos de aquí. Ah, ¿veis? Pero te dan... ¿Veis? Por hacer esto te dan una recompensa. Te dan 25 dólares y 20 de experiencia. Preciosa interacción impersonal. Vale. Pues vamos a ver este pavo que quiere ahora. Esto lo vamos a... Dice... Gracias por estos pañuelos. Ahora puedo sonarme la nariz y también masturbarme. ¡No, tío! Pero ¿por qué? Están muy mal, ¿eh? Están súper mal. Vale. ¿Unas bragas? ¿Para qué quiero unas bragas? Veamos. Haz que Bonnie... Tomarse una botella entera de vino. Haz que Chris encontrar un nuevo amigo. Bueno, esto ya lo hice, creo... No, esto no lo he hecho. Lo de Bonnie no lo he hecho. Voy a probar. Voy a probar esto. Es una acción que me salió nueva. 59 minutos. Hostia. Va a ser que no, ¿vale? 59 minutos, ¿sabes? A ver. Con Chris. Vamos a ver con Chris. Decoremos un poco. Vale. Hay que decorar para que sea especial. Y también porque papá dijo que quiere que me traigan... Que quiere que me traigan para que no... Lama las paredes. ¿Cojones? Ponle un poco de brillo. Decora Cuafco visitando la tienda. Hostia, la tienda, tío. A ver. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos un árbol... 25 y 60. Joder, es que es muy caro todo, ¿no? Todo muy caro. Venga, vamos a poner un arbusto bien mantenido. Aquí mismo. Ahí está bien, ¿no? Ahí mismo. Otro. Otro. Ya está, no pongas más, tío. Que si no me quedo sin dinero. Dice, genial. Tienes unas decoraciones geniales. Y yo me comí un pedazo de araña. Ambos ganamos. Vale, me dan recompensa. Menos mal. Ok. Vale, pues... Eh, tenemos algo aquí dentro. Eh, ¿qué es esto? Me acaban de dar... Ah, mira. Esto lo he conseguido ya. Genial. Vaselina. Ay, ¿qué quiere vaselina? Es justo lo que necesitaba para mi chaqueta de cuero. No todo lo que hago tiene que ver con sexo. ¡Qué tío! Vale, lo de las braguitas estas va a ser más complicado. Podemos hacer lo de Chris. Lo de Chris creo que no nos lleva tanto tiempo. Son seis segundos. Claro, esto sí. Es que lo de la pava es una hora, ponía ahí, ¿no? Vale, esto es más sencillo. Pero creo que hay que hacer las dos cosas. Con lo cual habría que esperar todo ese tiempo. Vale. Ah, no. Pues lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, sí. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Vamos a ver. What the fuck? ¿Dónde vas? Se me va, se me va, se me va. A ver. Ahora. Revisando la gaveta de juguetes. A ver, que me da algo aquí. Vamos a ver el pavo esto. ¿Qué quieres, tío? Pues no lo tienes ya. Dice, obtuviste a Quagmire. Glenn Quagmire. ¿Por qué sigues jugando a esto? La internet se usa para mirar pornografía y encontrar fotos de las madres de tus amigos cuando eran jóvenes. Este tío está muy perturbado. Maralmejoso. Maralmejoso, tío. Muy bien, sí, genial. Yay, Quagmire. Wow, chaval. Mira todo lo que me dan. 200 dólares, 5 almejas y 20 de experiencia. Oh, no. Yo soy un hombre adulto que dijo, yay. Por otro hombre adulto. Reclamar recompensa. Pues está muy guapo el juego. Es muy divertido, la verdad. No sé yo si con el tiempo se irá complicando. Te costará mucho más tiempo hacer las cosas. Igual te tienes que gastar dinero y todo eso. Bueno, lo de siempre. Pero está muy chulo. Es muy divertido. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, pues no olvidéis darle a like. Si queréis que siga con el juego, pues me lo podéis decir. O me lo podéis poner con... No sé, si le ponéis muchos likes, podéis seguir con él. Y si no, la semana que viene, pues subiré otro juego diferente para tablet. Vale, espero que lo hayáis pasado muy bien. Si es así, no olvidéis darle a like. Que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.